La Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, extendió la alerta María por 24 horas más para los departamentos de Valle, Choluteca y El Paraíso, debido a las fuertes lluvias que continúan azotando el país. Además, se sumaron a estas alertas los municipios aledaños al río Ulúa en Cortés y Lloro. Según el informe de COPECO, la saturación de los suelos, combinada con las constantes precipitaciones, han aumentado el riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecidas en los ríos en las zonas bajo alerta, Somado a esto, se reporta que al menos 5.000 familias han sido afectadas por las lluvias. Ahorita en este momento tenemos 5.015 familias afectadas, un total de 22.841 personas afectadas en la zona de Valle, departamento de Valle, Choluteca y también contabilizamos a las personas de Empira y El Paraíso. Lastimosamente tenemos 593 casas dañadas y tenemos 75 comunidades incomunicadas en este momento. Están bajando las lluvias, pero esperamos que los pronósticos y las condiciones meteorológicas sean favorables para estos sectores. La zona sur del país se ha visto severamente afectada tras el ingreso de las lluvias en los últimos días, reportando inundaciones, derrumbes y colapsos de puentes. Nosotros como institución hemos atendido toda la incidencia que tiene que ver con las operaciones de lluvias en la zona sur, en la cual nuestras localidades de los municipios de San Lorenzo, Nacaome y Choluteca han hecho las intervenciones y operaciones apropiadas, tratando de salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos. En el cual, pues, dentro de las operaciones se ha hecho tanto salvamento, traslado de personal y llevado a tierra firme para que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo a través del CODEN y el COPECO haga las intervenciones en tierra firme. Hacer de conocimiento que nosotros el año pasado potenciamos todas las estaciones con lanchas, motores fuera de borda y en la zona sur tenemos un jetski que son para las operaciones en aguas mansas. Al menos tres muertes se reportan en las últimas horas. Las víctimas fueron identificadas como Dilma Vallejo, del Corpus Choluteca, Agnero Bet Vázquez, de Reitoca Francisco Morazán y Arnulfo Aguilar, de Apacilagua Choluteca. Lo anterior se relaciona a los desastres provocados por las lluvias, pues según las autoridades, las muertes ocurrieron producto de imprudencias de los fallecidos, quienes habrían intentado cruzar a pie los ríos a pesar del fuerte caudal producto de las lluvias. Para ICN Noticias, Ana Murillo.